Get ready with me para un día en el que tenemos mucha flojera de arreglarnos, pero pues tenemos pendientes, así que me voy a dar una manita de gato rápida, me acabo de hacer la cejita, me voy a recoger el cabello porque hace demasiado calor, pero también no tengo ganas de ponerme mucho producto ni nada, pero como tengo todos los cabellitos del posparto, pues tengo que hacer algo para que se vea decente, así que me voy a poner un poquito spray de cabello. Bueno, traen el gritería a los niños allá abajo y voy a pulir aquí y ahora nada más me voy a hacer aquí rollito y me voy a poner una pintita para que pues se vea algo ahí de seco. Tengo este primer de Seedless Beauty que te ayuda a emparejar el tono de la piel, entonces está padrísimo para darle más cobertura a tus bases, ven como te hace una capita. Y después voy a tomar mi base de Bisú que ya tengo en las últimas, ya saben que esta base me encanta y esta es mi brochita en colaboración con Seedless Beauty. Termino de difuminar con una esponjita, voy a tomar esta paleta de Bisú que es la de contorno número 1 y voy a sellar todo el rostro, el contorno y voy a ponerme este tono que es el de en medio, aquí en la nariz y también aquí en el ojito. Ruborcito de esta otra paleta de Bisú y voy a tomar este que es como un iluminador, lo voy a poner aquí encima. Voy a tomar este para poner un poquito de iluminador. Me hizo las pestañas muy bien, ay casi me, casi me pellizco el ojo. Y la máscara de pestañas que voy a estar usando es una que les mostré hace algún tiempo que es esta de Essence, que deja bien bonitas las pestañas entonces, nada más la verdad es que con una capita tienes, sobre todo cuando tienes flojera, nada más para que levante un poquito ahí el ojito. Y me gusta mucho como deja las pestañas debajo de esta máscara de pestañas. Me estoy poniendo este bálsamo de MAC, es el tono floral coral y siempre que termino mi maquillaje me gusta darle un toquecito así con polvo, nada más para terminar de difuminar cualquier cosita que haya quedado no tan difuminada. Pongo Bella de Inspira. Y ya estoy lista para el fútbol, vámonos.